Usando telas como lienzo se plasmaron mensajes y propuestas a favor de un trato respetuoso e igualitario hacia las mujeres. En la provincia de Pastaza, la gobernación fue cobijada con todos estos pedidos como parte de la campaña Tejiendo Mis Derechos, que se lleva a cabo en todas las provincias del país a través de la Asamblea Nacional. Se creó esta campaña en donde a través de un retazo de telas se puede plasmar sus sueños, su logro, su derecho que quisiera ser incluido o no vulnerado. Lizabeth Parra trabaja en el servicio de estacionamiento tarifado en Puyo. Ella menciona que diariamente siente vulnerados sus derechos con cada insulto que propician los conductores a quienes de ella sirve. Son palabras fuertes, malas palabras, como diría. Personas bien altaneras contra nosotras las mujeres más que todo. A veces decaemos solamente con el hecho de que nos insulten. Pero Tejiendo Mis Derechos no es una campaña destinada solo a las mujeres. Su intención es crear conciencia en toda la sociedad sobre la violencia hacia la mujer y así cambiar esta realidad. Si he visto por ahí las indígenas más que todo, maltratan a la mujer indígena. Yo he visto como las hablan, incluso te les pegan. El trabajo de los derechos tiene que ver mucho también vinculado a que nosotros como ciudadanos, como mujeres, como hombres, como niños, también nos hagamos conscientes y sobre todo aprendamos a respetar. Una vez finalizada la campaña a nivel nacional, todos los telares se juntarán en un solo manto que cobijará el Palacio Legislativo este próximo 20 de abril. Si encuentra uno de estos telares en su ciudad, acérquese y participe. Y sobre todo, tome conciencia acerca de lo que puede cambiar en usted para evitar la violencia de género en el país. Javier Benalcázar, Ecuador TV Y sobre todo, tome conciencia acerca de la violencia de género en el país.